Listo los chicos, van a continuar con Supervivencia. Ahí está Luchito, Fahín, Kelvin por el equipo, Azul, Fercho y John Monkey por los naranjas. Una prueba de bastante resistencia. Esperamos, esperemos chicos, que hayan calentado los hombros, los brazos para esta prueba. Y vamos a ver quién se llevan los puntos en esta ocasión. ¿Preparados ya el equipo naranja? Así es, se une la gatita naranja y Renata Micaela. Renata Micaela. Arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3, combate. Inicia esta prueba, señoras y señores, en el estudio de la piscina. Ahí están los chicos, calmaditos, porque esto recién empieza por los azules, Lucho, Fahín, Renata y Kelvin. Por los naranjas tenemos a Fercho, Nicole y John Mono. El equipo de producción bastante pendiente con cada uno de los chicos, que puedan en este momento hacer las cosas como se deben. Totalmente cumpliendo las reglas, estirado el cuerpo, estirado los brazos, estirado los pies. Y sin tocar el agua, sobre todo. Ahí están los chicos, haciendo un gran trabajo. Esto recién empieza. En un momentito más vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Quién le dará la victoria a su equipo? El que más resistencia logre demostrar en esta prueba. John Mono parece que empieza a tener complicación con los guantes. Tiene problemas en esta prueba, esperemos que pueda aguantar un poco más. Segundo 58, acercamos ya. Ahí está. Al siguiente tiempo, un minuto. Fercho, vamos, 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 chicos. Cuidado con la posición de Renata y cae la gatita del equipo naranja. Al agua, Renata. Las chicas se fueron al agua. ¿Sabes qué, Michela? Yo no sé si jugar con guantes sea una buena idea en esta prueba. Recordemos que la soga por lo general también cuando la tiembla mucho se vuelve resbalosa. Exactamente. Así es. Hay otras técnicas, chicos. Ahí está. Un nivel más para los chicos. Perfecto la posición de Lucho. Fahín es el primero en colocarse. Kelvin está teniendo problemas para encontrar la posición correcta. Ya está. Al agua, John Mono. Al agua, Kelvin. Y solo queda Fercho y Lucho Fahín. Oiga, esto ya parece un clásico entre Fercho y Lucho. Vamos a ver quién le da los puntos a su equipo. Luchito lo veo bastante fresco todavía. Parece que por ahí Fercho... Allá, al agua, Lucho Fahín. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba. Tiene color naranja, 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 naranja. Los puntos son del equipo. Naranja. Oiga, lo veíamos bastante cómoda, Lucho. Y de un momento a otro se fue al agua. Así es. Está fresco porque se metió al agua. Ah, ok, listo. Estos puntos se los lleva el equipo naranja. Dos puntos más para el equipo naranja. Y cuidado, los naranjas después de que ayer, pues, tuvieron una noche en la que perdieron. Hoy dijeron no. Nos llevamos todos los puntos. Así que pónganse las pilas equipo azul porque podrían perder esta noche. Bastante complicada esta prueba. Parece fácil. Parece fácil, pero esta prueba es de mucha fuerza mental y de resistencia también. Ahí están. Muy bien. Ahora sí. Vamos.